El aparatoso accidente en vías del norte del Valle del Cauca y la muerte de un parapentista en el municipio del Cerrito, entre las noticias de nuestro panorama regional, aquí en CNC Noticias. Ellos son Silvio José, José Ancízar, Johnny y Fidencio Bravo, todos miembros de una misma familia y cuyos cuerpos fueron hallados a 300 metros del caserío del corregimiento de San Antonio, que está ubicado a 45 minutos del casco urbano de Jamundí, sur del valle. En las diligencias por parte de Medicina Legal y Policía Judicial ya fueron identificados los cuatro cuerpos que se encontraron en el sector de la vereda de San Antonio del municipio de Jamundí, donde son todos miembros de una familia, son tres hermanos y un primo. Ya nosotros con esta plena identificación estamos adelantando las investigaciones para dar con el esclarecimiento de estos hechos y, según informaciones de la familia, ellos residían en el municipio de Santander de Clichao. Dos personas resultaron lesionadas luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la vía que de Cartago conduce al municipio de Alcalá, norte del valle. El percance se presentó a la altura del sector conocido como Piedras de Moler. Por ese sitio se movilizaba una familia a borde de una camioneta y al parecer el conductor perdió el control del vehículo. Testigos del hecho ayudaron a evacuar las personas que estaban atrapadas dentro del automotor. El cuerpo de bomberos atendió esta emergencia. El era Octavio Agudelo Escobar, de 54 años, un aficionado al parapentismo, quien falleció tras un incidente ocurrido en el municipio del Cerrito, en el Valle del Cauca. Según los organismos de socorro de esa localidad, la víctima a un empresario de la ciudad de Cali no aseguró su arné de seguridad, sufriendo una aparatosa caída luego de tres minutos de haberse montado a su parapente. Posteriormente se traslada hasta la ambulancia, más o menos unos 20 minutos, 30 minutos caminando con el paciente en una férula espinal larga de inmovilización. El paciente se canaliza con líquidos en la escena, se estabiliza, se sube a la ambulancia, se solicitó ayuda a la fuerza aérea con el helicóptero para que se realizara un traslado aeromédico por las condiciones que requería el paciente. Desafortunadamente, el helicóptero se demoraba más en llegar que nosotros bajarlo por los propios medios. Inmediatamente se trasladó a la clínica Palma Real, donde el paciente en el transcurso del traslado entra en un paro cardiorespiratorio, se inician maniobras de reanimación cardiopulmonar, ingresando a la clínica Palma Real sin signos vitales.